En eso entras, tienes que ir a seguridad, desactivar los dos botones que hay Sube las escaleras, destruyes un generador, sube las escaleras y agarras, abres la bóveda, agarras las cosas y regresas Perfecto, todo entendido, muchachos Nadie le puso atención No, ni yo ¿Qué hay que hacer? ¿Dije usted todo dicho? No, no más Vamos, rápido ¿Cómo es la alarma? Digo, ¿la sirena? ¿Cómo me salgo de aquí? Ni yo sé No sé, creo que hasta que ellos Oficiales, se me pide crudo al trabajo ¡Eh! ¡Me disparó! No, déjale Bájese, bájese Bájese si quiere, ama su placa, bájese Bueno, yo me subo con usted, lo amo ¿Dónde está Richie? En el banco En Ricky ¿Dónde está para entrar al banco? Yo quiero ir al banco, güey A ver, sígueme, acá estamos Es que creo que hasta que ellos rompan las puertas, se va a abrir esta puerta ¿Pero cómo? ¿Por qué tú estás en el banco? Es mi pregunta, ¿por qué? Sé que parecimos Ah, ok ¿Y usted en seguridad? ¿Qué pedo? ¿Cómo ha quedado? Yo soy carro, güey, yo soy delincuente Sí, es que no debemos de dejar que ellos vengan y desactiven seguridad Yo soy tránsito Le voy a poner multas para que me den una mordidita Ya debemos de proteger seguridad ¡Ay, ay, ay, vamos! ¡Quítate, estúpida! ¡Vámonos, vámonos! Mira, un 7-Eleven Por estas escaleras, güey Aquí hay un 7-Eleven, güey Para, pues, si le quiere recargar la gasolina A ver, me la pone ¿A qué dijo? Ya tengo ¡Vámonos! ¿Dónde está el banco? ¡Wiii! ¿Aquí es donde estamos nosotros? ¿Quítate nuestras etiquetas? ¿Quítate nuestras etiquetas? Oh, ya Aquí estoy en el banco ¡Vamos, bajen, bajen! ¡Vamos a por ellos! Ah, sí, es vidrio Es ventana, no, es... Ahí no Agárrate, vámonos, vámonos Ahora sí Ya mandaron, puta madre No, los vidrios no se rompen Los vidrios... Eh, pero, ¿solo es una vida? ¿Solo es una vida? ¡Tome, ladrón! Monta su máscara No, es un payaso Ay, su novio me ayuda ¡No! ¿Y ahora? ¿Quién te mató? Güey, ¿ellos tienen más vida o qué? Ah, no sé Vamos de nueva cuenta Vamos subiendo, subiendo, subiendo Tengo mucha gasolina atrás Lo que no tengo es el corazón de... Oh, sí, es cierto Mira, aquí reaparecen en la cárcel Sí, y los tienen que ir a salvar De Payday acá, de Payday Sí, la canción Ah, sí, yo se la pongo ¡Pim, pim, 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 piri, pim! Eh, güey, ¿pero dónde andan los de la cárcel Para irnos a burlar de ellos Por estar ahí encerrados? Donde reaparecimos Creo que es donde tú apareciste en un inicio Ah... ¿Ahí es la cárcel? Sí, bueno, ahí está un vato A ver, vamos, vamos a burlarnos de él ¡Oh, aquí hay uno! ¡Oh, lo vi, lo vi! Lo vi en vivo ¡Muere! O sea, este chiste es que ellos tienen que ir a... ¡Lo volto! Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté ¡Ay, güey! ¡Oh, me chocó mi propio compa! Pero no lo puedo multar Un tránsito, ¿pueden multar otro tránsito? No, güey, es que hubiera sido nosotros del rojo Para explicar cómo se... Cómo es esta cosa No le haces al siguiente round, güey ¡Ah, ya lo vi en la cárcel! Eh, mira Para liberarlo tienen que venir sus compas ¡Eh, se va a suicidar! ¡A liberarlo! ¡Güey, se va a suicidar! ¡Por favor, hagan algo! ¡No puede ser! Es el Sergio Ya, muy bien Pero va a reaparecer aquí Vamos, vamos ¿Cómo va a reaparecer? No es un videojuego Vuelva a vida real, Rinche Y no haga la mamada Este, güey El Sergio tiene los mismos skins de armas que yo ¿Eso qué? Felicidades, güey Eh, güey El Sergio no apareció No apareció en la prisión ¿Fue un plan de escape celestial, acaso? ¿Uso renace al monstruo? Eh, güey, ¿están en el banco? ¿Qué pedo? Puta madre Sí, güey ¿Dónde? Sí, pero es que Arriba en seguridad Vamos, vamos, vamos Es que ellos tienen que acercarse Y hay como una Es que unas computadoras en seguridad Tienen un foquito rojo Sí, güey, allá Tienen que acercarse Ahí le interactúan Y se cambia a verde Tienen que desactivar Ah, trae escopeta Otra vez Oficionate Pero no desactivan seguridad O ya desactivaron seguridad ¿Ellos? No sé No sé ¿Dónde andan, güey? Creo que este es el kinder de los ladrones Como que la guardería De engendros Ahí va, güey Ya se cuidó Un terrillo Sí, sí, sí Ahí va, ahí va Ahí va el Santi Ahí va el Santi Santi Marela Dale, dale, dale Dale, dale Dispárenle Ese menso de cejo A atropellar, amigo Respiración boca a boca Respiración boca a boca Ay, no puede ser ¿Qué está pasando? Me lo estoy cogiendo Ah, ¿eres tú? Sí ¿Y qué tal estuvo rico? No ¿Qué pedo con este güey Con la escopeta? ¿Qué te dices? ¿No te cochó? A ver, vamos Vamos a concentrarnos No, no, no Porque si no nos vamos a morir Digo, vamos a perder ¿Y tienen que robar el dinerito? Sí, tienen que Hay dinero que lo tienen que agarrar Y luego tienen que regresarse a O sea, donde aparecieron Ahí es donde dice Oh, me viene siguiendo alguien, diabo No, es el de la escopeta Aquí alguien, por favor Ya lo pe... Buena 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 Viola lo güey Lo merece, lo merece Dale Oh, tú no sabes violar, Rubén Por eso eres una margueta chaborruco No, eres un chaborruco indeseable Eres una cabrona intomable Como este puerquito Una luchona Soy jovenaz ¿De dónde? Eh, güey ¿Por qué ya está marcado casa? ¿Por qué está marcado un rojo? Ah, ya agarraron el dinero Pero esto ya se debe haber acabado ¿Qué pedo? O sea, ya perdimos No más, Richie, Richie Con tus juegos Todos defectuosos Sí, Richie Estás más defectuoso Que tu pinga Sí se para Pero a ver Eh, ¿qué es esto? ¡Oh! Amigos ¿Dónde están? Les quiero enseñar un truco de magia Hay que encerrarnos en la bóveda Y hay que morir Quieren dejar un lingote Ah, pues por eso Mira, güey, güey, güey Ve mi arma, ve mi arma Ve mi arma, Rubén ¿Dónde estás? ¡Toma! ¿Quieres jugar golf con tus pelotas? ¡Bum! ¡Oh, yo en uno! ¿Lo traicionaste? Sí, pero es que traigo el palo de golf Nunca lo había visto No sabía que estaba aquí ¿Desde Halo 3? No sabía que estaba aquí Del verbo que hay ¡Ah! ¡Pendejo! Güey, me voy a Voy a hacer la Juan Scoot Y hagan de cuenta Esta es una bandera Desde arriba Me voy a aventar La Juan Scoot Ah, no se puede romper Las ventanas piratas ¡Ah! ¿Por qué traición, amigo? ¡Ritchie, no! ¿Qué? ¿Qué está pasando, Ricarda? ¡No, por favor! ¡Qué! ¡Oh! No sé si fue repegón o no Ah, lo bueno No me cochaste ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, caballero, caballero! No lo dije para que lo hiciera Ahorita le voy a quitar ese palo, eh Nunca dije cuál Pinche Ricardo ¿Neta eres universitario? Me das lástima Es que estaba buscando la opción Es que estaba buscando la opción para que Con una base Ya estés capturando Ya se acabe la partida Una nuez Es más inteligente que tú, güey Porque con nueces Puedes sacar energía Y contigo Si te conectan una batería en el culo Ni para eso sirves, mi güey Voy a cargar el 3D ¡Puta madre! No, güey, ya se salió, güey No, se cambió equipo No, güey, somos nueve Ahorita éramos 5-4 Ah, pues de seguro Le hablaba su novio homosexual Venga, venga Ahora sí Vamos a ser ladrones Bang, 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 bang Es que hubiera quedado mejor El modo de juego de asalto Para que te lleves la bomba Como si fuera el dinero de la bóveda Ah, pues sí Mira, pues tú lo cambias al rato Te llevas una bolita de dinero Vámonos, vámonos Somos ladrones Venga, venga Vamos, somos delincuentes Prófugos de la ley Somos gente despreciable Engendros de la sociedad Somos totalmente palacio Ah, no, ese no va Ahí, ese niño Hace anuncios Cállese ¿Por qué no me siguen, amigos? Por su culpa No hay unos Ah, ustedes llegan por otro lado Y así yo entro Perfecto Yo me robo el dinerito Tenemos que destruir Esos que dicen rampa Los cuatro ¿Qué cosa? O tres, no sé cuántos sean ¿Por qué dice puerta? Ey, me abren la puerta, amigos ¡Oh, se rompe! ¡Oh, oh, oh! No se rompió Ahí está Ahí está, ya se abrieron Ah, ah, ah Tenemos que ir a seguridad Ok, ok Vamos, vamos Aficionados Que viven la intensidad Del fútbol Venga, venga, venga Ahí hay puicos A mí tengo granitos Sin piedad Sin piedad Venga, sin piedad No, había un jotillo Con escopeta Ahí Me está cogiendo Sus hueves Y yo los tengo aquí Otra vez se me mataron Ah, estoy en la cárcel Hay que hacer trampa Oh, sí, es cierto También estoy en la cárcel Sí, pero te suicidas Ya no pasó nada ¿Qué tipo de vista? En la puerta Ya salí ¿Por qué? Ese güey se llama Maltrufas Ese es cholo Ven por nosotros A la cárcel, güey ¿Sigues ahí? Sí Aparecimos del otro lado Donde estaba una puerta De salida Me vale madre Por favor ¿Podría venir a zafarme De la prisión? Oiga, amigo ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Híjole, joven No voy a aguantar Necesito coger Ah, sí, es cierto Bueno Venga, venga Está frío Pero muy delicioso No, me está atresionando ¿Por qué me discrimina Por ser necrofílico? Entiendan Que son gustos distintos Oh Oh, él es No Está absorbiendo mi energía ¿Qué pasó? ¿Cómo se mu... Oh, ya, ya aparecimos Ya aparecimos Venga, venga, venga Vámonos todos Aficionados Todos son concentrados Con la mente en el juego Venga Vayan a patín, güey Porque con Carlos Los van a oír Y los van a pepenar, mijo Otra vez con este compueta Este güey ¿En seguridad qué hago o qué? Oh, ya está Tienes que... Hay como dos computadoras Simulando Tienes que acercarte Y te va a decir interactuar Y tienes que hacer las dos A ver, vamos, vamos, vamos Vamos para arriba Vamos para arriba ¿Dónde andan? Ya no hay seguridad Ya, ya, ya Ahora tenemos que ir a terminar A destruirlo ¿Qué quieres destruir? ¿Por qué están a 20 Y a 20 granadas, carajo? Oh, avientan granadas Como si hubiera alguien ahí Oh, espérate Ay, yo no me No, ma Íralo No Estos policías ¿Qué? No defienden la ley Solo están pensando En su sexualidad Y encocharme Ahí está ¿Qué es eso? Aquí está ¿Qué es eso, güey? Una máscara muy elegante Para ir a la cerda Aquí está una luchona Órale Vámonos, vámonos ¡Eh! No, espérame Trufas Yo sé que eres narco Vámonos Eh, vamos bien alterados Con nuestra Troca de color Arremangada Muchachos Ah, está bien tonto Para manejar este, mijo Venga, venga Vamos, vamos Con todo Oh, ya había uno Íralo Está con la escopeta Abajo Ahí no me metiste una escopeta Sí, sí, sí Pues yo dije que ahí abajo Había uno Y te valió madre, Richie Ya lo mataron, lo mataron Le llegaron entre Todos los novios de nuestros ¿No hay una escopetilla aquí de gratis Que podemos usar? Es que aquí hay un güey Donde yo morí Había una escopeta Sí, sí, sí Creo que ya la agarró un güey Ya no está 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 Sí, ahí está ¿Qué hay que hacer ahora? ¡Uh, granos! Acércate y golpea el escudo Creo que son como tres golpes Para que se ¿Ah, no hay escudo? ¿Uno moradito? ¿En terminal? ¿Pero dónde? ¿Dónde? Ah, pues di eso Ve a terminal Ah, pues oye Somos un buenimo Que no lo matemos Vamos todos Montoneros, montoneros Cholos, montoneros Oh, aquí está el escudo Morado ¿Cómo lo destruyo? Acércate y golpealo Venga, venga, venga Ya muerto Ahora destruye la concesa Eh, me mató Ir a mi compa Pinche Rubén No hiciste nada Es que no lo vi Ah, no lo viste Eso me quedó claro, amigo La puerta de la cárcel Está abierta Vamos, vamos Aprovechemos Ey, espera Oh, es malo Eh, los policías No pueden robar autos Es anti la ley Es anti la ley Sí, mijo La, la, la La banda No, yo digo la banda La ley La de aquí Y ahora tenemos que regresar A la casa A grieta ¿Ya traen el dinerito? Ya, ya, ya Para comprarnos Es 15 el Gears Venga, muchachos Vamos, vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están, amigos? Yo quiero dinero Eh, aquí hay banda, eh Yo se los distraigo Para sentirme útil Eh, mata a ese güey Richie No, no, tengo que ir A regresar con el dinero Íralos, íralos Todos los muchachos Ahí van Todos los ladrones Corriendo Porque no hay de otra Eh, pero Ay, ya sé ¿Qué voy a hacer? Dejen, voy por ustedes En un carro Ah, no hay carro Ya yendo para la Para casa ¿Qué encuentro en la basura? Oh, es interesante ¿Ya vas a depositar? Ya le estoy depositando Venga, venga Mi dinerito Es el partner ¿A qué hora llega la placa De cien mil subs? Pero lo que no sé Es ¿Por qué no me dejó la opción Para que con una base Que capture Se acabe la ronda? A lo mejor porque Vamos a hacer más cosas No, pues ya Se acabó el minijuego El minijuego Este güey se siente mal Por eso Ya en la casa Hay que armar una orgía Una fiesta Venga todos Entremos Una orgía Y ya tú Te metías metastas Y simplemente te mueres Ya sé que eso no es una droga Pues no le hace tenga A ver, ok Tengo algo pensado Vamos a hacer una orgía Homosexual Dentro de esta casa Es que dice Defiende güey De hecho No, es que en teoría Ya se debe haber acabado Pero te digo Que no he encontrado La opción Para poner que Con una base que captures Estás puntuando Ah, entonces ya Un supositorio Que ya ganamos Yo digo Sí, ganamos Ganamos Vamos a organizar Una peda Pero sin alcohol Y sin puta Oh, si es cierto Hay un 7-Eleven Eh, güey Aquí hay un bote de basura Aquí están todos los sueños Frustrados de Richie Eh, güey ¿Por qué nuestra casa Está llena de cadáver? Un poco de limpieza? Yo opino que Lo primero que gastemos Va a ser en una limpiadita Y a ese Toma Rube Eh Ah, no mami ¿Por qué no avisan? Yo sabía atropellarte Güey, ya pon otra cosa, amigo Sí, no Estaba chido Payday Está muy bueno Me excite Tim, tim, tim 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 Tim, 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 tim